¡Stream Master! Grabamos y presentamos esta primicia para todos mis amigos del Guaralino Internacional Esteban Sio, Primicia, en tu voz Este es el mixer que nunca te olvida para todos ustedes Catalei Studios Edison Pedraza, Stream Master Porque tu voz de oro nunca se apagará Kevin Pedraza, está sonando La auténtica pasión Castiglando Pedraza Y poniendo estilo Que no me falten tus besos Que no me falte tu cuerpo Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Y yo quiero escuchar la buchita del Guaralino ¡Fuerte, fuerte! Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Yo soy el amor de tu vida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Joaqu抵en el amor de tu vida Che del barato que levante la mano Y la mano salida, tonito Porque tu voz de oro Nunca se apagará Kevin Pedraza ¡Está sonado! La auténtica pasión Y este es el público del guaralino que levanta la mano Con las manos arriba, con las manos arriba De aquí para allá, de aquí para allá De aquí para allá, ahora yo Que no me falten tus besos Que no me falte tu cuerpo Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Yo soy el amor de tu vida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Y las manos arriba a todos Cátate y estudios Oye, Artur Salón, el bar Buena, Artur Porque tu voz de oro nunca se apagará De mi pedaza Está sonando La auténtica pasión La asignando pedraza Y poniendo el silón Esa guitarrita Mi corazón Mi corazón Está sufriendo por culpa de él De un mal amor Que no me supo corresponder Mi corazón Está sufriendo por culpa de él Ni un mal amor Ni un mal amor Que no me supo corresponder Solo yo sé Que él la quería Y que él amaba Más que a mi vida Solo yo sé Que él la quería Y que él amaba Más que a mi vida Oye, para Manuel Montenegro Saludos especiales Salud para el fiscal Luis Carrasco Para la familia Carrasco Vázquez Leonisa Vázquez El grupo Monchas Oye, Huicho Mi corazón Está sufriendo por culpa de él De un mal amor Que no me supo corresponder Mi corazón Está sufriendo por culpa de él De un mal amor Que no me supo corresponder Solo yo sé Que él la quería Y que él amaba Más que a mi vida Solo yo sé Que él la quería Y que él amaba Más que a mi vida Ahora vamos a seguir gozando Más que a mi vida Más que a mi vida